Buenos días chicos, pues sobre esta ley de bienestar animal, lo que significa para nosotros, para los que somos criadores de animales y todas estas historias, sobre todo de pájaros y gallinas y bueno, lo que son animales, lo que es el rural. Y yo diría que esta ley lógicamente nos afecta de manera muy muy grave a todos y lógicamente pues yo pienso que no solamente a la gente que nos gusta criar animales, es también tiendas de animales y lógicamente si yo no crío un animal, sea un perro, sea un gato, sea un pájaro, lo que sea, lógicamente las tiendas van a perder en el sentido de que bueno, que ya no pueden vender animales, en el sentido que lógicamente si yo no crío y yo y más gente lógicamente perderán de vender piensos, comida para perros, perderán, perderán, o sea, ventas enormes serían las pérdidas que tendrían. Y aparte, aparte eso de que también que tengas una afición y que hasta nos saquen la afición, lo que tenemos, algo en que pasar el tiempo, algo que nos gusta, que nos gusta hacer, porque es muy bonito eso de poder tener un animal, poderlo criar, es algo que yo pienso que lo hay que sentir, lo hay que llevar, claro, ¿qué pasa? Que esta gente, ni puta idea, ni pajoler idea de lo que es criar un animal y tenerle cariño y esas cosas, y no sé, yo pienso que va a ser un verdadero desastre, esta ley va a ser un desastre total, no solamente, ya os digo, no solamente para criadores, que si para tiendas y para un montón de cosas. Entonces, yo pienso que lo que tenemos que hacer es, a mí particularmente, me duele el corazón de ver estas cosas, que acaban con todo y no nos dejan vivir a nuestro aire como fue siempre, hablando claro. Y ahora empiezan con los pájaros, pero se seguirán metiendo en más cosas y, bueno, acabarán con todo. El rural y todas estas aficiones van a mandar todo a tomar por culo. Lo que tenemos que hacer es eso, chicos, juntarnos y, como decíamos en la manifestación en Madrid, lume, lume, lume. Venga, chao, buenos días.